Hola familia, ¿cómo están? Como bien pudieron ver en el título y en la miniatura del video, les voy a estar mostrando mi kit básico de productos para el cabello. O sea, lo que no me puede faltar si yo viajo, si voy a otro lado que no sea mi casa, en fin. Entonces, sí, hay personas que tienen un kit de maquillaje, un kit de skin care, yo tengo un kit de cabello también. Porque sí, porque hay cosas que yo estoy en otro lado y necesito tener sí o sí. No todo, trato de no tener todo porque yo soy muy como... necesito llevarme todo aunque no lo voy a utilizar, pero bueno, a veces me relajo y trato de utilizar lo que sí, verdaderamente me hace falta. Bueno, como pueden ver, aquí tengo mi bolsita que aquí es donde guardo las cositas del cabello. Quisiera tener más cosas aquí adentro, pero no se puede, no cabe nada más porque no es un bolso sin fondo. Entonces, voy a estar abriéndolo y les voy a estar mostrando. Lo primero que tengo aquí es un acondicionador o un living. Este es un acondicionador pero funciona también como un living. De hecho, me deja el pelo súper suavecito y súper bonito. Es una marca que es como una línea de bebé. ¿De bebé? No, de niños. Y bueno, está nuevo, pero desde que lo probé me ha gustado muchísimo, la verdad. A lo mejor les ha dado una reseña con este producto. Ya no sería una reseña como la primera vez, pero sí les contaría acerca de mi experiencia con el producto y cómo lo utilizo y tal. Entonces, no sé, quizás pueda hacerle eso. Y sí, tengo este acondicionador, pero cuando no tengo un acondicionador que me quepa como en la bolsa, ese sí me cabe en la bolsa, trato de coger algún pomito pequeñito y aplicarle crema o un poquito de acondicionador por si me tengo que volver a definir el pelo o hacerme algún peinado, no estar como a pique y tener algún producto. Entonces, sí, un acondicionador o una crema o un pomito con crema o acondicionador. Número dos. Me siento, me siento muy extraña porque no sé si hay personas que hagan esto. Déjenme saber ahí debajo en los comentarios. Ustedes también tienen un kit como de cosas para el cabello, cosas que no les pueden faltar. Entonces, déjenme saber ahí debajo para ellos, yo también conocer. Lo segundo es una botellita de spray. Tengo esta pequeñita. Antes tenía una como súper grandota así, blanca. Y créanme, me costaba muchísimo trabajo transportarla de un lugar a otro. Sobre todo cuando iba para mi casa, que me iba de casa de mi novio, iba para mi casa y luego regresaba. Era muy difícil porque me ocupaba muchísimo espacio. Entonces, no la podía dejar. Y cuando hacía el intento de dejarla, pasaba muchísimo trabajo porque no podía... O sea, es muy cómodo tener una botellita de spray porque ya te aplicas en el pelo y ya. Y no tienes que coger como un agua y estar así, mojarte toda, que era lo que yo estaba haciendo ya. Porque era muy incómodo transportarla. Y hace como dos semanas se me cayó y se me rompió. Para males, vaya, finales. Entonces, gracias a Dios me regalaron esta. Y es muy útil porque es muy pequeñita. O sea, no muy pequeñita, es normal. Vean mi mamá. Bueno, sí, es algo pequeña. Pero la verdad que no necesito llenarla tanto de agua porque el atomizador es súper bueno. Con unos un poquito así que yo haga, ya me moja bastante el cabello. Entonces, es muy funcional, es muy útil. Y me caben, como pueden ver, en todos lados. Lo tercero que no me puede faltar. Los voy a poner juntos porque no voy a estar como una cosa y otra. Es el cepillo y el peine. Este peine yo lo llevo para todos lados. Porque me cabe en todos lados. Entonces, yo lo utilizo porque este es con el peine que yo me define el cabello. Y bueno, ese cepillo es con el que me peino para hacerme algún peinado o algo. Que también lo llevo por si acaso me tengo que hacer algún peinado, un recogido, cualquier cosa. Llevo el cepillo. Y el peine, pues bueno, por si me tengo que definir también. O algún peinado que en alguna zona me tenga que definir el cabello. Pues bueno, llevo el cepillo y el peine. Otra cosa que no me puede faltar es un scrunch. Esta no tiene, ¿cómo se dice? Tiene elástico, como pueden ver, porque yo la utilizo así. ¿Cómo la utilizo? Cuando yo me define el cabello, que no quiero tener todo el pelo así. Como en mis hombros y todo, porque hay muchísimo calor. Yo utilizo esto y sin darle una vuelta, o sea, así. La coloco en el pelo definido y esto me mantiene el pelo recogido. Y no me marca el cabello ni nada. Entonces, para eso lo utilizo. Por si me tengo que definir de nuevo o cualquier cosa. Pues bueno, tengo este scrunchie que me es muy funcional. Otra cosa que yo utilizo es un cepillo para Baby Hears. Esto no es un cepillo original de Baby Hears, pero es un cepillo que era un cepillo de dientes. Que yo lo cogí nuevo para hacerme los Baby Hears y llevo muchísimo tiempo con él. Pero sí, utilizo esto para hacerme algún peinado o aplicarme gel y aplastarme bien los pelitos, no sé. Yo siempre lo llevo porque siempre voy a necesitar un cepillito así para los Baby Hears o para escasar algún pelito, no sé. Siempre lo llevo por si acaso. Y la verdad, siempre que lo llevo termino utilizándolo. Y sí, otra cosa que no me puede faltar, como bien les decía, son estas cositas. Vean, no sé si pueden ver bien ahí. Son estos ganchitos que son para el cabello, para cuando haces algún peinado o un recogido, etc. Esas cositas las puedes utilizar para adornar el peinado y no sé, como que se vea más cute, más bonito. No sé, más elegante, más original. Yo utilizo, no las utilizo mucho la verdad. Pero bueno, cuando quiero un peinado así súper bonito y como que luzca muchísimo el peinado, pues sí las utilizo. Entonces tengo más de estas, pero las tengo como en el lado donde estoy. Y siempre tengo algunas en la bolsita, como ya les dije, porque esto es para cuando voy a otro lado o por si me hace falta. Otra cosa que utilizo son pinzas para el cabello, para algún peinado también. Cuando yo me define el cabello, yo siempre me pongo... No sé si se han dado cuenta. Pero yo siempre me pongo dos pinzitas aquí. Porque aquí en esta zona de adelante mi cabello es muy rebelde. Perdió mucha definición. Entonces no se define muy bien. Entonces para que no se me ericen los pelitos, yo me pongo dos pinzitas aquí delante para mantener este lado así como bien aplastadito, bien bonito. Y bueno, para eso las utilizo y también las utilizo para cualquier peinado que me haga. Otra cosa que no me puede faltar y... La verdad que siempre trato de conseguirlas. Son estas maravillas. Estas son liguitas. No sé si pueden ver aquí. Ok, son ligas para el cabello y yo las utilizo solamente cuando me hago algún peinado. O cuando me haga algún estilo protector que lleve liguitas. Porque si me hago twists, trenzas sueltas, no las utilizo. Pero si me hago algún peinado bonito, no sé. Si me las pongo en el pelo. Para que luzca más bonito también. O algún recogido. Hay muchos peinados con ligas que lucen muy bonitos. Entonces para eso solamente las utilizo. De hecho, ¿las reciclo se dice? Sí, las reciclo. Porque yo la verdad utilizo una técnica que me ha funcionado súper bien con las ligas. Que hice un video aquí en el canal donde hago unos peinados. Que se los voy a estar dejando por aquí arriba para que vayan a verlo. Y ahí les explico la técnica que utilizo con las liguitas. Y créanme que tienen que hacerla porque les va a funcionar un montón. Y podrán reciclar las liguitas por muchísimo tiempo. Y bueno familia, esto es todo lo que yo cargo en mi kit básico de cositas para el cabello. Lo que no me puede faltar, lo esencial que yo utilizo para definirme el cabello. Para peinarme cuando estoy en otro lado, que no sea en mi casa o en casa de mi novio. Y voy a viajar a otro lado, pues siempre me llevo este kit. La verdad espero que les haya funcionado esto porque quizás hay personas, no sé. A mí me gusta muchísimo ver qué utilizan otras personas. O sea, cuando van de viaje, etcétera, que hacen un neceser para el cabello. Siempre me gusta ver qué productos traen, qué cremas. La verdad a mí me son muy entretenidos ese tipo de videos. Entonces, no sé, pensé en hacerlos porque quizás hay alguien que viaja mucho. O que necesita ir a otro lado o simplemente vas a casa de tu novio. Y no sabes qué llevarte porque quieres llevarte todo y todo no te lo puedes llevar. Entonces tienes que preparar una bolsita. Pues bueno, a lo mejor quizás te ayude esto. Espero que este video les haya gustado, les haya sido útil. Si fue así no olvides dejarme un like. Suscribirte al canal si no estás suscrito todavía. Activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Que comentes ahí abajo si te ha servido esta idea. Si haces esto también de tener un neceser para el cabello. Déjame saber allí debajo en los comentarios. Y que compartas este video si te gustó para que más personas puedan verlo. Y se unan a esta hermosísima familia. Y pues bueno, también les sirva de ayuda a esta otra persona. Y que nada, que nos vemos en un próximo video. Chao.